El apasionante libro de Bereshit alcanza su segunda estación, Tereshat Noach. Las instrucciones de Akadosh Baruj Hu a Noach respecto a la construcción del arca de la Teba incluyen el requisito de que se construyera con Kinim, que generalmente se traduce como compartimentos. Noach debía construir compartimentos separados en el Arca para las diversas especies de animales que vivirían allí durante el diluvio. El Midrash en Bereshit Rabah, la Perashah Lamed Aleph 31, ofrece sin embargo una lectura homilética, darshanit, interpretativa, de la palabra Kinim, Kinim ta'asee tateba. Asociándola con la palabra hebrea Ken, que significa el nido de un pájaro. Según el Midrash, Hashem alude aquí a los Kinim utilizados por parte del proceso de purificación del Metzorah, informándole a Noach que así como estos Kinim ayudarán a purificar al Metzorah, a la persona que sufre de la enfermedad de llagas fuertes en su cuerpo como consecuencia de su Lashonah Ra, de su calumnia, así también el arca servirá para purificar a Noach. Y uno se pregunta, ¿y por qué Noach necesitaba purificación? ¿Y en qué se parecía este proceso al que experimentó el Metzorah, como habla la Sagrada Torah en Chumash Baikra? El Rab Leventhal, en su Birkat Yitzhak, escrito en Yerushalayim, año 1946, sugiere que el Midrash asocia a Noach con el Metzorah para subrayar el contraste que hay entre ellos. Como Rashid cita el Midrash en su comentario al Sefer Baikra, los pájaros utilizados en el proceso de purificación de un Metzorah simbolizan el parloteo, el chisme, la charla, mefatpetothen, dice Rashid con respecto a los Tziporim, el pecado principal por el cual la experiencia del Tzaraat sirvió como castigo. Es decir, el Metzorah se dedicó a llevar de un lado hacia el otro la calumnia, el chisme, y así, en ese parloteo, recibe ahora su castigo. Noach fue culpable del crimen exactamente opuesto. Mientras que el chisme es culpable de una charla desenfrenada, Noach no habló lo suficiente. Se aisló de sus contemporáneos en lugar de involucrarse en un esfuerzo por ejercer una influencia positiva en la sociedad. La construcción del arca tenía como objetivo purificar a Noach, haciéndolo interactuar con sus compañeros y advertirles de las consecuencias de su conducta. Como escribió Rashid, comentando a este Pazú, Hashem eligió a Noach y le eligió para que construyera un arca, un proyecto que tomó muchísimos años, 120 años, nos dice el Midrash. ¿Para qué? Para que sus contemporáneos se preguntasen sobre el proyecto y luego él pudiera también advertirles sobre el desastre inminente que habría de ocurrir. De esta manera, el arca de Noach sirvió para purificar a Noach, obligándola a superar sus tendencias aislacionistas y a esforzarse por ejercer alguna influencia positiva en su sociedad. Considerando que el proceso de Tzaraat tiene como objetivo silenciar al Metzorah para frenar su tendencia al chisme y la charla, el parloteo incesante e inútil, el arca debía purgar a Noach de su aislacionismo y conducirlo hacia cierto grado de participación con sus contemporáneos. Así el Midrash, queridos amigos y amigas, busca retratar a Noach y al Metzorah como extremos opuestos en el espectro del compromiso social. El Metzorah está encantado con las faltas y deficiencias de sus compañeros y se complace en solicitar y difundir información sobre la vida privada de quienes lo rodean. Noach, por el contrario, responde a los males de la sociedad retirándose de ella, residiendo en un arca, y ese arca es el arca de aislamiento, protegiéndose a sí mismo mientras permite que todos los demás se regoden en su corrupción y depravación. Por lo tanto, el Midrash, increíblemente, hace 1600 años atrás, escrito, el primer Midrash, Midrash Bereshit Rabbah, nos instruye a mantener un delicado equilibrio entre estos dos extremos, a involucrarnos en la sociedad, a interesarnos por otras personas a pesar de sus defectos, mientras que al mismo tiempo respetamos su privacidad y nos abstenemos de chismes y charlas sin propósito o, por lo principal, dañinos. Esa es la primera enseñanza de esta semana tan particular. Shavua Tov un Goraj. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal y diario. Gracias por ver el video.